¿Qué tal van de Tequila Gaming? ¿Cómo están? Soy Euge, esta vez les traigo un nuevo Tequila Place, esta vez sobre pues Dreams, otra vez ¿no? Uno de mis juegos favoritos que más me gustan, que más me llaman la atención. Resulta que Dreams acaba de salir en modo acceso anticipado para Norteamérica y algunas partes de Europa, lo que quiere decir que a las personas que quieran probar el juego antes de su lanzamiento oficial pueden hacerlo ya de una vez. El hecho de que tenga acceso anticipado quiere decir que por el momento faltan algunas características que sí van a estar en la entrega final, como por ejemplo compatibilidad con realidad virtual o el modo campaña. Pero por el momento ya están prácticamente todas las herramientas de diseño, entonces ya puedes crear niveles, ya puedes crear cosas, ya las puedes jugar por supuesto como ya les enseño yo antes en la beta. Entonces ahora que el juego ya se puede decir que ya lanzó oficialmente al menos en su estado de acceso anticipado. Entonces vamos a jugar un poquito acerca de pues algunos de estos niveles con un nuevo método. Este es el menú principal. Aquí como pueden ver de este lado es donde modificas tu casa. Por el momento yo no tengo nada porque les digo que yo no soy un muy buen creador. Pero bueno, aquí es donde modificas tu casa y en el futuro vas a poder poner tus creaciones aquí. O sea, si yo hago una escultura voy a poder ponerle aquí una escultura, una pintura, etcétera. Aquí arriba es Community Jam, lo que les digo que es donde hacen los concursos temáticos. Por ejemplo, el último fue de el último fue del año nuevo chino, de cómo se dice, de insectos, del espacio exterior, etcétera. En este momento, aquí a la derecha aparecería si hubiera uno actual, pero en este momento no hay ninguno. Este es aquí en Dream Shaping es para hacer tus sueños. Aquí es donde ves tus, pues tu perfil. Y aquí Dream Surfing es donde seguramente vas a pasar la mayor parte del tiempo. Que es, pues jugando, ¿no? Aquí yo ya estaba a la mitad de algo. Estaba buscando juegos con el tag, con la etiqueta de puzzle, porque les digo que esto es lo que más me gusta. Entonces vamos a quitársela. Para que me pongan cualquier cosa. Y esta nueva característica que no estaba en la beta que se llama Autosurf, que como dice aquí en la descripción, juegas a través de una selección aleatoria de sueños. Entonces aquí literalmente no voy a buscar, no voy a ver, no voy a ver la foto, no voy a leer la descripción, no voy a hacer nada. Literalmente voy a jugar, pues lo que me pongan al azar. Bueno, pues vamos a jugar. Aquí puse a sortear por sueños más recientes. Entonces estas son cosas que literalmente se acaban de publicar. Y mira, esta nada más tiene cuatro, nada más tiene cuatro pulgares hacia arriba. Entonces vamos a ver. Parece que solo es como un modelo. De una escena espacial, sí. Pues no, no hay mucho que ver aquí. Se ve que es como alguien que estaba haciendo una prueba, pero pues está bastante bien, la verdad. Se ve que aquí la gente, pues apenas, bueno, algunos apenas están empezando a, pues a aprender a usar las herramientas. Mira, esto ya se ve mucho más complejo. Aquí mi control está vibrando. No sé qué sea, pero lo agarré. Tiene como una especie de película, como de textura encima, que hace que la neta se vea bastante bien. Al parecer está de moda lo de las estaciones espaciales. Pero, o sea, este hasta ya tiene musiquita y sí tiene una temática como más... Como de suspenso. La música, la música está bastante buena. La música está bastante buena. La música, la música está bastante buena. La música está bastante buena. El mago pelón. Vamos a ver, ubicar con X obviamente, la música está chida, creado por ese wey, noob, presiona R2 para usar magia en objetos brillantes, ok, no sé qué significan estos cuatro puntitos, L1 para correr rápido, y R2 para empezar, al parecer es como una especie de carrera, estuvo relativamente sencillo, no sé exactamente por qué perdí aquí, No estoy seguro de que tiene extra ahí, ok, quito esta barrera, salto por acá, Pero aquí no estoy seguro, no creo que llegue, No estoy seguro, Pues si está esto hasta allá, debería poder llegar, pero la verdad no tengo ni idea de cómo, Pues ya, si ahorita no lo paso ya, No, pues quién sabe, la música está padre, el modelo está chido, me imagino que la idea está bien como para una especie de speedrun, Pero esos puntos, la verdad no sé qué significan, interesante, vamos a darle un pulgar arriba, Chill Zone, ok, esto yo creo que solamente va a ser como una especie de ambiente, no que necesariamente tenga gameplay, Wow, No sé exactamente qué efecto quiso lograr aquí abajo, como bruma, tal vez, pero la neta se ve padre, o sea, los edificios tienen un modelado muy interesante, Tal vez estaría un poco más chido con una música, pero, Sí, bueno, realmente así como de relajación no tiene mucho, pero está padre como, me recuerda un poco como a ciudad gótica, o algo así como todo oscuro, está chido, No sé si esta persona haya modelado los edificios o no, pero la verdad, hizo un buen trabajo como recreando una ciudad, sobre todo ese de allá, está bien chido. Vamos a ver qué más, selfie, Esta me da la impresión de que va a ser como una pintura, nada más, Sí, no solo es como una pintura, no se puede hacer nada, pues es muy sencillito, la verdad, pero bueno, un buen primer intento, Tiene 25 likes, entonces, dice aquí, Yo creo que aquí una persona hizo como un chiste acerca de que cambió su cuenta de PlayStation Network, si no lo sabían ya lo pueden cambiar, la primera vez es gratis, Es cámara fija, no se puede hacer nada, fue un pequeño chistecito, está creado, Fenton, Solo tiene 6 likes, Eso no sé que sea, pero se ve chido, No sé si es una animación, o una pintura, Es como una galería, Ah, te son chidas las mariposas, Esto sí es como un, esto sí es más relajante para que vean, Y como les digo, pueden, Pues hacer todo tipo de contenido multimedia, pinturas, música, Juegos, películas, Está chido, Ah, dice work in progress, entonces seguramente irá añadiendo más, Otra cosa, una cosa interesante, Que aquí no la van a poder ver, porque justamente mi cara está sobre el stream, Pero aquí arriba a la derecha le puedes dar seguir creación, Entonces cuando haces eso, Recibes notificaciones acerca de, o sea, por ejemplo, Como obviamente ahorita el juego es nuevo, pues, La mayoría de los proyectos están en etapas muy tempranas, Pero si le das ahí en seguir creación, te llegan notificaciones cuando es actualizado el proyecto, Por ejemplo, si hay un juego que te interesa, Con eso te va avisando acerca de su desarrollo, Te llega como notificación así de, se actualizó el juego, no sé qué, Entonces eso está chido, Esto, Pues yo creo que va a ser otra isla, digo, otra como animación o pintura estática, no estoy seguro, Me parece que podría haber una mejor, Ah, no, si es juego, porque tengo vida, Me parece que debería haber una mejor manera, En la que te avisaran qué tipo de contenido vas a ver, Si vas a ver una pintura, si es música, Porque ahorita siento que no está tan claro, Bueno, si tengo vida, ha de ser porque algo puedo hacer, La música está chida, Vamos a ver por acá, 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 Nos vamos a ver al otro lado, Ok, estos yo creo que son mis primeros enemigos, De hecho, me recuerdan al, ää,13, ¿qué, 10, uno es como un concepto muy básico de un juego de plataformas y la iluminación está un poco extraña no sé muy bien hacia dónde voy está chida la ranita no está bonito si como les digo como le como le puse sortear por nuevos probablemente la mayor de los proyectos pero guau le quedó bonito al mar llegar ahí arriba el rey del mundo está chido la música me gusta vamos a darle like porque no carreras hotel fear no tarde en el desierto dice que ese sueño tal vez no sea tan bueno porque lo jugó en la vez lo hizo en la beta que fue ahorita en enero qué bonito estoy seguro que el sonido es una persona hablando obviamente tiene mucho que hacer pero dio mucho que hacer pero mira la iluminación mira la iluminación miren la iluminación está cabrón miren cómo se ve el sol aquí en la superficie la sombra está padre está chido like a ver aquí dice que es una recreción de la llegada a la luna usando audio real aquí esta persona modificó modificó los valores de gravedad para que para demostrar que en la luna uno se cae más lento no obviamente la iluminación es fija bueno de una fuente no natural y allá enfrente no sé lo que sea pero se ha cagado tal vez en un futuro como pudiera convertirlo como en una especie de animación en la que realmente llegará llegar el planeta no debo llegar en la nave eso no sé que sea pero se ve cabrón lo que no sé si el trabajo de esta persona fue crear estas animaciones o la música sí porque cada animación cambia con la música como madres haces eso está muy trippy este pedo está muy trippy este pedo a la madre no manches eso se ve como como plumas o como pelaje no sé se ve bien cabrón qué chido efecto me cae de madre que chido efecto me cae de madre no mames es que no entiendo nunca había visto esto o sea algo así no tengo ni idea de cómo se crea algo así esa canción ya la había escuchado antes es lo que te digo que está lo que les digo que está padre que cuando tú creas una pieza puedes como subirla a la red para que otra persona la utilice entonces la persona que hizo esa música dijo está chido la he escuchado en varios sueños ala que chido se ve esto me cae yo creo que este este yo creo que se lo voy a agregar a mi colección colección ahorita les voy a enseñar un poco a ver si le atino le puede explicar aquí como agregar a una colección y yo aquí tengo colecciones con diferentes cosas por ejemplo este es solamente para pues copias de juegos puedo decirlo así o sea tengo aquí el mario aquí pt aquí por acá hicieron un celda estos son para animaciones este para cosas que me parecieron innovadoras para música yo creo que lo voy a meter aquí para juegos de puzzle y arte entonces lo ponemos por aquí le digo que lo grabe y ya no puedo salir entonces está chido porque en cualquier momento nada más te vas a tus colecciones favoritas y la continúas aquí arriba aparecen los likes este no se que sea pero a ver vamos a ver colecciona los puntos moviendo y brincando antes de que se acabe el tiempo colecciona las burbujas para que te da mas tiempo pero tengo yo con las barreras me muevo con esta me salto con x ok esta fácil hay cabrón hay cabrón hua la madre esto esta mas dificil de lo que yo pensaba me va a acabar el tiempo necesito ir por la azul ven ven por aca por aca no me voy a dar tiempo esta chido la fisica esta bien interesante concepto experiencia de horror no gracias dice demo temprano acerca de un juego de aventura en el que estoy trabajando colecciona partes de tu nave para que puedas regresar a tu planeta se ve chido y tenia 265 likes entonces me imagino que debe estar muy bien wow esta super extraterrestre este pedo esto me imagino que es una parte ah mira ya hay otra no tengo ni idea como va a llegar a ella no manches es un pez gigante no manches no manches es un pez gigante no manches es un pez gigante mano por aquí nooo es un pez gigante es muy diferente a cualquier cosa dentro del que yo era todo lo que estoy viendo sobre todo todo de hecho tu es gigante Menos yo Aquí por acá hay como una Plantota ¿Me podré subir a ella? Tal vez si me subo a ella Me va a lanzar para arriba o algo así Ok Bájalo A ver Ok, ¿no? Púrate, 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 púrate Ok, no me voy a dejar ¿Qué mundo tan... Pues... Como extraterrestre, no sé Qué chido, qué chido, qué chido Me cae Mira, hay otro animal gigante Es como una mosca o algo así Parece un snitch de Harry Potter Este pedacito de la física estaba medio rara Ah, sí, es un snitch Qué chido Interesante concepto Lo voy a seguir Entonces de esta manera Conforme vaya avanzando Me van a ir avisando Ok Fruit Ninja Bueno, si este juego ya lo han jugado seguramente Es cortar pedazos de... Fruta conforme van cayendo Ahí cabrón El juego es móvil Lo mueves con el control Entonces Es como lo más parecido a móvil Bueno, el control Puta madre Está medio cabrón Porque la neta no es tan preciso Como puede ser tu dedo Pero bueno, ahí la llevo Ok Combo Ok Bueno, interesante concepto de Fruit Ninja La verdad Este lo podría agregar a mi Colección de homenajes Por no decir copias de juegos Por cierto que me encontré uno de Journey Por ahí Nada más que Bueno, vi un video De Journey Ya saben El juego de Journey Recreado en el primer nivel Y les quedó igualito Obviamente Pero no me lo he encontrado por aquí Sueños lúcidos Trabajo en progreso Es lo que les digo Ahorita Pues Es muy temprano todavía Para Ya esperar Experiencias completas Ahí cabrón Qué chido Aquí no sé Si puedo brincar Por acá O para acá O no sé si será todo Por el momento Ay cabrón Yo creo que eso no estaba planeado A la vez Es que en la imagen Se veían como más cosas Pero Me parece que es todo Por el momento Como sea el concepto Este interesante Me pregunto Cómo Cómo lo irá llevando El autor Obviamente Esto que estoy haciendo aquí En teoría No debería lograrse Pero pues Es un trabajo En progreso Apenas Está chidillo Tal vez Conforme Vayan avanzando Te van poniendo aquí Cosas para que vayas Caminando sobre ellas O algo así Ok Supongo que soy una pelota En el agua O algo así En efecto Tengo que pasar por los 10 checkpoints Entonces Le digo Cómo Cómo cada juego Puede ser Completamente diferente Del anterior Bueno No No cada juego Cada Cada cosa Me faltó uno ¿Por qué me faltó uno? Ah Me tiene que regresar Ahora sí Ay cabrón Ok Ahorita Tengo de más No entiendo muy bien Por qué Ah Está chido Aquí es un generador De ideas Por si Quieres ser un creador Y no Se te ocurren ideas Entonces aquí Por ejemplo Solamente le pico Y me dice Crea un juego De plataformas Que sea de fantasía O Crea una película corta Que sea sobre monstruos La verdad Está chido Esta creación Porque Pues Como que te ayuda Si no te ocurren cosas Juego de arriba abajo Sobre gatos Está chido Y ya No tiene gran ciencia No es un juego No es algo así Muy llamativo Pero seguramente Puede ayudar Yo parkour Aquí en teoría Debería empezar Con X Pero no pasa Obviamente Obviamente Los juegos De plataformas Son como Lo más sencillo Que puedes crear Al principio Y es una buena Muy buena manera De comenzar Si se fijan Ya hemos O sea Tanto aquí Como en Pues el otro Como en el otro Video que hice Ya jugué Varios juegos De plataformas Pero todos Son muy diferentes Esto Yo creo Que va a ser Una música Pero a lo mejor Es una pintura Es como una escena Me doy cuenta Que a la gente Le encanta La fantasía No sé Si puede pasar Otro nivel No creo No Está chido Ah bueno Si eso Aquí Puedes meterte Como al perfil De las personas Y ver Que han creado Por ejemplo Esta persona Creó su mundo Creado ya Magical World Bueno su nivel Y este es como Su template Simulador de papel Por alguna razón Tiene casi 1200 likes Digo Simulador de De baño Ok El trono ¿Qué dice ahí? Buenvenido 2025 Estoy bromeando Solamente Es un baño Muy Muy caro Toilet Deluxe Illusion Pague 30 dólares Excelente Aquí el vato Hice un movimiento Muy interesante Como para representar La entrada De la televisión Esa musiquita Me encanta Ya la he escuchado Varias veces Y también fue creada Aquí en Dreams Estupidez Estupidez No sé por qué Eso tiene 1200 likes Estoy tratando de entrar Como a mirar un juego de pinball Ok ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Ok La física del La física de la moneda Digo La física de la pelotita Como que no está muy bien Vamos a intentarlo otra vez Ahora sí Casi Quiero entrar a algún lado O algo así Bueno creo que se volvió a perder la pelotita Allí está bien Nada más amigo Trabajo un poco en la física Todavía Todavía le falta un poquito Pero bueno Buen intento Pero yo creo ¿Por qué a la gente Le encanta tanto? Esto es una escena Y esto me parece Que es el señor de los anillos Qué interesante Sí Es la casa de Bilbo No sé Si sea una película O solamente sea como Entrar por la casa O algo así A ver si alcanzo a leer Qué dice No alcancé A ver Está cabrón O sea es igualita La pinche entrada No sé si vayamos a entrar O sea era muy cabrón La verdad no creo Pero así como que La entrada de la casa Se ve Se ve muy parecido A como se ve en las películas Qué chido La iluminación La iluminación es lo que no Deja de sorprender Me cae Alería de Este Cajas de galletas Guau es que Es que es lo que digo O sea Chale Esos son los simbolitos De media molecule Por ejemplo O sea la iluminación Cómo realmente eso parece De cerámica Las galletas Está cabrón El reflejo No tengo ni idea De Si hay otras o no Pero puta Se ve increíble Qué chido Jenga No manches Qué chido A ver Cómo será que No manches Qué chido Ay cabrón No Ponme más Piz Ponme más Más Vistas Mano Sí No está muy cabrón Ahora Perfecto Ay cabrón No manches No manches La neta se le quedó Bastante bien la física Un teseracto Un teseracto Es un Cubo En cuatro dimensiones Lo recordarás de Avengers Tal vez Mesmerizing Busca minas Esta es una canción La neta se le quedó Un teseracto Es un teseracto Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Error, terror. PlayStation Home. Si alguna vez probamos PlayStation Home en el PlayStation 3, alguien lo está queriendo recrear aquí. Este es un tutorial de cómo hacer juegos de texto. Porque obviamente puede hacer juegos de texto. Shrek. A ver qué vamos a hacer a esta. Shrek. A ver. Siento que algo pasó aquí. ¿Será sobrevivir a Shrek? Shrek. A ver. ¿Me puedo mover? Shrek. Ah, sí. Ahí está. ¡Hala, bestia! ¡No! ¡Ahí cabrón! ¡Hala, madre! ¡Ah, es la canción! Es la de Smash Mouth. Somebody was told me the world. Sí, no manches. Bueno, está muy cagado. Se espanta, eh. Y a ver, está muy cagado. Y a ver, vamos a ver un par de juegos más antes de ya. A ver, dice. Este es mi primer juego hecho en Dreams. Agradecer a todos por los que hicieron esto. Y también es actor de voz para cada personaje. Y este es un teaser. Entonces la persona está haciendo un juego. E hizo un teaser. Bienvenido a un juego ultra realístico. ¿Es ruso? ¿Rusa? ¿No estoy seguro? As you probably already started doing it. Try to reach that little coin up there on the top block. A little bit behind it. Hmm. Patrick wasn't as easy as you thought it would be. Well. Don't worry. Das ist nicht. No, I mean, I'm sorry. My English is a bit off. Das ist not. That is not the ending of. Oh, wait. Okay. Hey, cabrón. Hey, cabrón. Da madre. Está más difícil de lo que parez. Ahora tengo que vencer no más por amor propio. Si. ¿Hola? Okay. You need to stay there. Do not go past that barra. It's a beach at home right now. Be fine. Just give it a few minutes and then you should go back on to the middle stage. Just don't go beyond the barra. No. Bueno. Creo. Que me dijo que no me viniera para acá. Pero eso obviamente es lo que lo voy a hacer. Estoy seguro que esas calles me van a seguir o algo así. O. Este cabrón que una sola persona lo haya hecho, les digo, bueno, al principio, después seguramente ya es más fácil, pero chale, juego de horror. Hay juegos que quisiera probar, la verdad, pero el problema es que como no hay tanto tiempo, este, pues tengo que probar cosas más rápidas, no un RPG o algo así que sí. Esta madre, me lo imaginé mejor. Ah, si es un juego completo. Por alguna extraña razón, eso me lo contaron como una chuza cuando no tenía que haber sido, pero bueno. Ah, también puedes ver cómo se ve desde atrás. A ver. Está chidilla. Bueno, ahora sí. Último sueño. Para esto es un... Una pausa. Tengo que meter tres puntos para ganar, ¿ok? ¿Pero qué tiene que ver eso con Yoshi? ¡Ah, es fútbol! Eh, siento que esta persona como que se puede pegar y yo no. Me recuerda un poco como a Rocket League. ¡Hijos de madre! Oye, está chido este, eh. No sé si me lo contaron como Ball a favor o en contra. ¡No! ¡Ah! ¡Puta madre! Siento que yo debería poder hacer más cosas. El otro wey como que brinca o no sé qué madre hace. Son los maestras de velocidad que ya habían visto en el otro... Crisimo. Intenta. No suspenso. No puede Poké Mahaucho's además. Por Sino de Grisimo. No no olvides que os muere el otro que lo ha seguido dando cuenta. C makes this difficult, ¡Hijos de Espíritura y!! ¿Estas últimas Probably Hahaha? esta animación y todo el pedo ahora no sé qué pedo Trump qué pedo no mames bueno ya voy a cerrar con este sueño no sé qué pasó no sé qué tiene que ver esto con el otro no sé si es el mismo porque en realidad me tenía que haber salido pero ¿por qué? ¿por qué está la canción de África? a la madre pues bueno si es el mismo qué chistoso ya vamos a dejarlo por ahí espero que les haya gustado esta primera entrada al mundo de Dreams recuerden que ya bueno por el momento todavía pueden entrar y descargarlo en la Playstation Store cuesta 30 dólares es Early Access por lo que por el momento solamente pueden crear y jugar no hay campaña no hay realidad virtual por el momento pero es más barato de lo que costará al final no sabemos exactamente qué precio le van a poner yo supongo que van a ser 60 dólares podría ser menos pero ahorita cuesta 30 entonces si realmente tienes un interés en Dreams te conviene comprarlo ahorita porque después cuando salga la versión oficial la podrás actualizar sin ningún problema vaya como cualquier juego de acceso anticipado como podrán ver puede ser muchas cosas diferentes juegos, películas, pinturas animaciones música niveles cualquier cosa que sea de multimedia o que se pueda tocar esculpir bueno hasta que no porque también música lo puedes crear en Dreams ahorita solamente jugué sueños al azar más adelante tal vez les muestre cuáles algunas de las cosas más interesantes que me he encontrado hay algunas cosas por ahí que me gustaría enseñarles pero bueno eso es todo por esta primera vez en Dreams en el juego recién lanzado espero que les haya gustado y pues ya soy Euge nos vemos banda recuerden seguirnos en Facebook tenemos ya Instagram si mal no recuerdo entonces por ahí se les puede poner la liga también y pues suscríbanse compartan el video denos sus sugerencias porque pues obviamente con eso podemos llegar a más personas que pueden estar interesados tal como pues ustedes les agradezco mucho y nos vemos banda y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video